Vamos a continuar con nuestro estudio del arte flámico y holandés. Realmente hoy va a ser nuestra última clase. No obstante, he pensado daros un vídeo más de repaso. La semana siguiente, antes de empezar, el nuevo tema, que será el trechento italiano. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una parte del arte flámico y holandés que a mí me parece muy bella y me interesa muchísimo. Hemos hablado que el barroco llega después de la guerra de los 30 años, llega después de la paz de Perfalia, y entonces se establece un barroco en el norte, en la escuela holandesa, y un barroco en el sur, el de la escuela de Amberes, que ya hemos estudiado, uno representado el de Amberes por Rubens, el de la escuela holandesa por Rembrandt. Hemos hablado ya de ellos y de otros pintores maravillosos que conforman estas dos escuelas, la de Amberes, Van Dyck, Jordans, y la de Holanda, pues Vermeer, Ruzdal, Huck, y el gran Rembrandt, por supuesto, como el más importante de todos ellos. Pero cerca, cerca de Ásterdam, hay un lugar que se llama Utrecht. Y en este Utrecht se va a formar una tercera escuela, una tercera escuela del barroco, pero un barroco importado, un barroco importado de Italia. Así que vamos a ver que unos pintores de Utrecht bajan a Italia a principios del siglo XVII, y cuando ya Caravaggio ha muerto, y entonces empiezan a intentar emular en su tierra holandesa este arte barroco italiano al que llamaremos Caravaggismo de Utrecht. ¿Quiénes son los caravaggistas de Utrecht? Pues son tres grandes pintores, Hedric Terbuggen, Gerard van Hostel y Dirks van Baburen. Los tres van a ser, van a tener una historia parecida, van a nacer en años parecidos, a finales del siglo XVI, y van a morir en la mitad del siglo XVII. Y van a tener los tres en común una excursión, una excursión que los va a llevar a Italia. A una Italia en la cual ya Caravaggio ha muerto, en la cual Caravaggio ya no les puede enseñar. Caravaggio no crea escuela, por dos motivos, por un hombre de carácter difícil, no es fácil congeniar con él, y por otra parte porque su vida es muy corta. Además, una vida también muy cambiante de lugar, porque es perseguido por la justicia, vive en Roma, vive en Sicilia, pasa a Malta, vuelve otra vez a Sicilia, regresa a Nápoles. Es decir, es una persona muy cambiante de lugar, de evitar, y además es una persona, ya digo, con poco carácter, como para tener discípulos. Por otra parte, ya digo, su vida fue muy breve, pero su pintura no dejó, le dejó una huella muy profunda. Hay unos cuantos imágenes suyas que van a perdurar en la imagen, en la retina, de todos los pintores de principios del siglo XVII. Vamos a ver primero un recuerdo maravilloso para mí. Un recuerdo maravilloso para mí, porque fue una exposición que vi con Marisa en Londres, en noviembre del año XIX, un poco antes de la pandemia, que se llamaba Bellot Caravaggio, Más allá de Caravaggio. ¿Y qué es lo que esta exposición nos quería mostrar? Pues rápidamente lo vais a ver en las palabras de la comisaria de Bellot Caravaggio, Leticia Treves. Ella nos dice, la Galería Nacional de Londres tiene la suerte de tener tres pinturas de Caravaggio, cada una de una época diferente de su carrera. La inspiración para esta exposición vino de querer exhibir estas pinturas junto a otras de los seguidores de Caravaggio y de mostrar o de querer mostrar la extraordinaria amplitud y la importantísima gama de influencias que generó este pintor, en los pintores de su época y en épocas posteriores. Es decir, que Caravaggio no formó escuela, como ya decíamos al principio. Según Leticia Treves, su importancia fue extraordinaria y la gama de influencias que creó fue amplia y muy variada. Y eso es lo que queremos resaltar. Queremos resaltar a estas personas que Caravaggio sin estar influyó, a estas personas que Caravaggio sin estar enseñó, a estos pintores que copiaron a un Caravaggio muerto. Bueno, pues, primero vamos a ver cuál fue el círculo romano, el círculo próximo a Caravaggio, qué es lo que imitaron tras su muerte. Bueno, pues, realmente tenían muy cerca una serie de obras maravillosas de Caravaggio. Uno de ellos es la Capilla Contarelli, que es uno de los lugares mágicos de Roma. Otro es el cuadro de la Comida de Maús. Hay dos de la Comida de Maús. Otro de ellos, que prestan mucha atención, es El pendimiento de Cristo. Y por último, Bagrioli se va a fijar mucho en el Estrasi de San Francisco. Estas pinturas tuvieron muchísimo impacto entre los jóvenes pintores romanos y el Caravaggio. Se convirtió en una moda en una moda que se extendió por toda Italia y por toda Europa, llegando hasta Utrecht. Aquí tenemos una de las maravillas de Roma, que es la iglesia de los franceses, que está muy cerca de la Plachianabona, y que tiene una capilla, la Capilla Contarelli. La Capilla Contarelli es la capilla de un francés que vivía en Italia. De hecho, su apellido era Contei, que pasó a Contarelli por hacerse más italiano, y compró una capilla en la iglesia de los franceses, que es la iglesia que realmente es donde los franceses acuden para sus obligaciones con la iglesia. Bueno, pues esta capilla está entrando a mano izquierda, la primera, y en ella se cuenta la historia de San Mateo, no por nada, sino porque Contarelli, se llamaba Mateo Contei, Mateo Contarelli. Y cuenta tres episodios de la vida de San Mateo. El primero a la izquierda, cuando Cristo aparece, y le señala, y le dice, ven, y Mateo dice, ¿me dices a mí? Sí, sí, a ti te llamo. ¿Por qué? Porque quiero que seas, vengas a escribirme mi vida. En el centro vemos a San Mateo, inspirado por el ángel, que está escribiendo el Evangelio, según San Mateo. Y en la tercera vemos el martirio de San Mateo. Bueno, pues esto es una de las más bellas obras. Quizá a mí, personalmente, la que más me gusta, de toda la colección de Caravaggio, y me gusta todo muchísimo Caravaggio. Aquí vemos las tres obras, un poco contempladas. La primera, como decimos, es cuando Cristo, con su mano, señala a Mateo, que dice, yo, yo soy, me llamas a mí, y le está diciendo, ven, deja, él era un contador de impuestos, deja tu trabajo, y sígueme. La segunda es cuando Mateo está escribiendo el Evangelio, se lo está dictando el ángel, que le dice primero, segundo, tercero, está diciendo cómo lo tiene que escribir. La tercera es el martirio de San Mateo. Las tres obras fueron pintadas por Caravaggio, un Caravaggio muy joven, porque realmente, mi señor Conteo, el señor Contarelli, le buscó, habló con el cardenal del monte, que vivía justo enfrente de la iglesia de los franceses, y le pidió consejo, y le dijo, mira, aquí tengo un chico joven, que me está haciendo decoraciones florales, pero yo creo que tiene una mano maravillosa, confía en él, llávatelo, que pruebe, a ver si te gusta, realmente, el señor Conteo quedó encantadísimo, de pinturas de Caravaggio, y fue quizá, el principio de su, era un hombre, era un joven de veinte tantos años, de muy pocos años, fue el principio de su gloriosa vida. Otra obra muy importante, que va a tener mucha influencia, va a ser la cena de Maús, donde vemos, a dos apóstoles sobrecogidos, porque acaban de descubrir, que aquel que han encontrado en el camino, es Jesús, lo han descubierto como, cuando bendice el pan, cuando bendice el pan, recuerdan, la cena de Jueves Santos, y entonces, están pasmados, en cambio, aquí tenemos el posadero, el posadero no sabe que está pasando, los apóstoles están pasmados, porque han descubierto, en él, la figura de Jesús, también va a tener mucha influencia, sobre los pintores carabachistas, del entorno de Carabacho, el tercero va a ser, maravilloso, este prendimiento de Cristo, o este beso de Judas, cuando les dice, aquel a que yo besare, prendedlo, este es Judas, y este es Cristo, que está besando a Judas, para que los soldados, lo prendan, es un claro oscuro, maravilloso, es una luz carabachista, es un contraste, entre la luz, y la oscuridad, es una composición, complicada, muy típica, de la obra de Carabacho, esta también fue muy copiada, por los carabachistas, y por último, esta es de San Francisco, que también es copiado, fundamentalmente, por Baglioni, y ahora vamos a ver, quienes fueron aquellos pintores, del entorno cercano, a Carabacho, en Roma, bueno, pues tenemos, aquí una imagen, maravillosa, de San Francisco, bueno pues, ¿quién fueron, estos maestros, del carabachismo, más allá de Carabacho, con un carabacho, y ha muerto, bueno, pues los que están, cerca de él, son, el primero, Manfredi, uno que habla, ceco de Carabacho, que le pusieron así, porque, ha habido, azucaraciones, que se han hecho a él, de obra de Carabacho, Antibeduto, gramática, que luego explicamos, el nombre tan raro, Antibeduto, lo vi antes, de que estuviera, su padre lo, lo intuyó antes, Carlos Sarrafeni, Simon Bowet, Giovanni Baglioni, los gentilechi, Horacio, y Artemisa, Antonio Gali, José Rivera, el españoleto, y Jos Latus, el gran carabachista, francés, bueno, pues todos estos, están alrededor de Carabacho, después de la muerte de Carabacho, están alrededor de su obra, Manfredi, nació en Ustia, loco, quizá, pude haber sido, si no alumno, seguidor de Carabacho en Roma, su marcado claro oscuro, y su insistencia en el naturalismo, hacen pensar, que realmente, tenía un gran talento, para narrar historias, vamos a ver alguna obra, por ejemplo, este imita al aprendimiento de Cristo de Carabacho, este es el beso de Judas, de Bartolomeo Manfredi, un gran carabachista romano, esta es una fiesta, una fiesta también, una obra muy carabachista, es decir, que una gran calidad, una gran calidad en claro oscuro, en la iluminación, en la composición abigarrada, propia de Carabacho, también tenemos esta, que es una cena, donde realmente vemos, también los colores, la profundidad, los esquerzos, los esquerzos, el esquerzo de este sirviente, es de una calidad extraordinaria, es decir, que Manfredi, está copiando muy bien, la obra de Carabacho, aquí tenemos también, el bebedor de vino, y el bebedor de aceitunas, también una imagen, muy carabachista, y luego este, quizás es el más carabachista de todos, que es la fortuna gitana, un tema también, muy de Carabacho, de pintar, gente un poco marginal, un poco, que está rozando, la delincuencia, esta es una gitana, que se dedica, a leer la Buenaventura, acompañada de, personas, de una seguridad, no muy, no muy acreditada, y está leyendo, la buena suerte, a este joven crédulo, bueno, hay otro, otro pintor también, del círculo de Carabacho, ya hemos dicho, que después de Carabacho morir, que se llama, Francesco Boneri, al que le han puesto, como sobrenombre, Ceco, del Carabacho, que es un pintor, ligado a la biografía de Carabacho, es un pintor, de origen francés, él no firma sus obras, y de hecho, hay una obra de Carabacho, o atribuida a Carabacho, llamada, El amor victorioso, que aquí os la pongo, que realmente, ha habido dudas, en la adjudicación, y ha habido quien la ha adjudicado, a este seguidor de Carabacho, ahora parece que no, ahora parece que, esto se afirma que es de Carabacho, pero ya digo, hubo momentos en que Ceco de Carabacho, se pensó que era su protagonista, este es un músico, no firmado, pero atribuido a Ceco de Carabacho, un músico también, con esta luz, contrastada con esta oscuridad, con este traje, con esta riqueza, de objetos, tan típica, de las obras de Carabacho, lo mismo que este interior, con un joven hombre, tocando un instrumento musical, y en una mesa llena de frutos, recordando, estas imágenes, estas imágenes, por ejemplo, a las testas, de frutas de Carabacho, luego tenemos a otro, que es, Carlo, Sacerini, Carlo Sacerini, es un pintor italiano, que también, que nació en Venecia, y, aunque es, un pintor veneciano, sus pinturas son más, del estilo romano, de Carabacho, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la muerte de la virgen, que, que es de Carabacho, que, no se quiso poner, en el lugar, donde había sido encargada, porque la virgen estaba, era una mujer embarazada, que se había tirado al tíber, y consideraron, que no era una persona digna, para representar a la virgen, entonces, aquí la vemos, la virgen de Carabacho, maravillosa la muerte, de la virgen de Carabacho, bueno, pues, eh, Serracini, fue, el pintor, que pintó, una, una, una sustituta, para esta, muerte de la virgen, que se encuentra, en el museo de Louvre, es decir, que, estaba cerca, estamos en el 1606, y fue rechazado, en ese momento, por la, por la, por la, por la iglesia Santa María de la Escala, y Serracini, se prestó, a hacer un, una, una obra, más apropiada, para esto, también, estuvo muy influido, por sus, eh, obras monumentales, por el, por el naturalismo de Carabacho, en Judit, y la cabeza de los vernes, aquí tenemos, su Judit, y la cabeza de los vernes, que de alguna manera, está, queriendo, imitar, a esta imagen, de Carabacho, a esta iconografía, tan carabachista, donde, realmente, lo ha conseguido, pero no del todo, eh, no ha conseguido llegar, a la grandeza, de Carabacho, no obstante, ya digo, son los dos pintores, que siguieron, eh, la sombra de Carabacho, bueno, también, por ejemplo, recibió pago, por apintar, unos, unos cuadros, del nacimiento de la Virgen, aquí lo tenemos, este es uno de los cuadros, que pinta, y también, imitando, eh, Santa Isabel al fondo, el nacimiento de María, eh, imitando, sin conseguir, el claro oscuro de Carabacho, bueno, y este es otro pintor, que le llaman, antiveduto gramática, el nombre se lo puso su padre, porque su padre, se imaginó, que iba a tener un hijo, caminando, hacia Roma, entonces, eh, fue muy protegido, por los cardenales, Borromeo, y por María del Monte, que también fue un gran, protector de Carabacho, y, eh, a través del cardenal del monte, entró en este círculo, de Carabachistas, aquí tenemos, un jugador de cartas, este sí es, muy Carabachista, es decir, que aquí vemos, eh, el contraste, de sus luces y sombras, estos personajes, enfrentados, esto es muy típico, de la obra de Carabacho, de hecho, eh, en algunos momentos, incluso se ha adjudicado a Carabacho, eh, alguna de sus obras, en cambio, Simón Bouet, es un pintor francés, que en su primera época, eh, fue Carabachista, aunque luego, se hizo más clasicista, eh, formó parte de la Academia de San Lucas, en, en Italia, y, eh, sus cuatro están muy influenciados, por Manfredi, que es uno de los más, importantes, seguidores de Carabacho, aquí tenemos, hay un autorretrato suyo, donde, quiere imponer, su, claro oscuro, carabachista, donde impone un poco, la forma de retrato, del Carabacho, este, si es una, un cuadro muy Carabachista, por el tema, son uno también, unas gitanas, que están leyendo, la, la suerte, la aventura, a este joven, a la vez, que le están robando, fijaros en el detalle, una de ellas, está entreteniendo al joven, con leyendo, su suerte, mientras tanto, la gitana mayor, está sacándole, del bolsillo, es decir, estos temas marginales, esta temática, de claro oscuro, en cuanto a la forma, y de iconografía, un poco marginal, en cuanto, al tema, van a ser muy Carabachista, y vamos a ver, estos pintores, que van a imitar, sin parar, las formas de Carabacho, bueno, tenemos luego, a Giovanni Baglioni, Giovanni Baglioni, fue enemigo, tremendo, de Carabacho, nunca le quiso, y siempre pensó, que había, en él, una persona, de malas artes, incluso, lo acusó de sodomía, pero, el fondo, influyó muchísimo, en su obra, y el fondo, copió muchas de sus obras, hablábamos antes, de la, de la, de San Francisco, de Carabacho, y, el mismo, hace, esta misma imagen, esta misma iconografía, la va a intentar copiar, aquí tenemos, al, San Francisco de, Baglioni, también es, es muy bella, esta composición, pero claro, no la podemos comparar, con esta, es decir, que son dos cosas distintas, pero Baglioni, igual que, yo creo que Manfredi, y Baglioni, fueron los grandes Carabachistas, del entorno, cercano, al Carabacho, de Roma, bueno, pues, aquí no quedó la cosa, porque hubo una familia, la familia de los Gentilechi, Horacio era un pintor del, del manerismo, de final del manerismo, principio del barroco, padre de Artemisa, que también estuvieron influenciados, por la obra de Carabacho, es decir, que, sobre todo Artemisa, eh, viendo, la obra de Carabacho, creó un propio estilo, pero con mucha, mucha influencia, de este, aquí vemos, por ejemplo, el David y Goliat, que están en el Prado, eh, de Carabacho, y aquí vemos, el David y Goliat, de Horacio Gentilechi, también es una obra, más manerista, menos claroscurista, menos profundamente barroca, pero bueno, ya decimos que Horacio Gentilechi, pertenece a este mundo, entre el manerismo, y el barroco, bueno, aquí tenemos, la huida egipto maravillosa, de Carabacho, esta es una, una de las obras bellas, de Carabacho, donde aparece, eh, San José, sujetando, al ángel, de la partitura, que está interpretando la música, mientras la virgen, con una terrenura infinita, está, durmiendo al niño, esto es el momento, de descanso, de la huida egipto, bueno, pues, esta es la huida egipto, de Horacio Gentilechi, eh, a mí me encanta esta obra, me gusta mucho, por dos cosas, primero porque, eh, la imagen de San José, eh, descansando, el burrito, que les ha acompañado, detrás de esta valla, truncada, y luego una imagen, una imagen de la virgen, amamantando al niño, esta imagen, que ha puesto aquí Horacio Gentilechi, es la imagen que, Carabacho, va a utilizar, para hablar de la caridad, cuando habla de la sobrera de misericordia, que está, en el hospicio, en Nápoles, que lo veis, estéis conmigo, en esta obra, tan maravillosa, aparecen, las obras de misericordia, las siete obras de misericordia, y una de ellas es, la caridad, y la caridad, él la representa con una mujer, que está amamantando, a no a un niño, no, a su padre, que está en la cárcel, ella llega a la cárcel, le encuentra al padre hambriento, y entonces le va a dar, eh, lo vais a mirar aquí, esta mujer, esta es la obra de misericordia, de Carabacho, ahora maravillosa, y entonces hemos sacado este detalle, en el cual, la chica, está amamantando, a su padre, que está en la cárcel, y a través de los barrotes, le saca su pecho, para que el padre, tome leche, no tiene nada más que darle, la caridad, está representada, en Carabacho, por esta imagen, que antes hemos visto, en Horacio, Gentilechi, bueno, eh, una importantísima obra de Carabacho, la muerte de los fernes, esta vez se encuentra en Roma, es de una, una, viveza maravillosa, porque, hay una, 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 una contraposición, entre la belleza, y la ternura, eh, maravillosa, de la joven Judith, y, el horror, de la muerte de los fernes, y luego la anciana vieja, cómo está explorando lo que está ocurriendo, es decir, que es de una gran fuerza, ese cuadro de Carabacho, y aquí tenemos, el mismo, con tanta fuerza o más, pero de Artemisa Gentilechi, y Artemisa Gentilechi, tomará, la muerte de los fernes de Carabacho, y la reinterpretará, con los mismos personajes, y a los fernes siendo decapitado, ella con una fuerza extraordinaria, y aquí vemos una mujer, mucho más dura, mucho más, mucho menos tierna, que la que habíamos visto antes, y aquí vemos detrás, a la doncella que la acompaña, bueno pues, hemos visto ya una serie de pintores, que están alrededor, de la figura de Carabacho, mientras él, él ya ha muerto, pero ha dejado esta herencia, otro de ellos es, Antonio Gali, Antonio Gali, es un pintor barroco, de principios del XVII, se llama el espadarino, porque su padre, hacía pequeñas espadas, era fabricante, era guerrero, y hacía pequeñas espadas, maravilloso este cuadro, del Carabacho, la incredulidad de Santo Tomás, Santo Tomás no cree, que Cristo es Cristo, Cristo le dijo, mírame, y tuvo que meter el dedo, en su herida, de su costado, para darse cuenta, que era Cristo, resucitado, es decir, aquí vemos, una maravilla, de naturalismo, mirar en la cara, de Tomás, esta frente arrugada, esta mirada, expectante, de los apóstoles, y él introduciendo, el dedo, en la herida, de Cristo, bueno, este es Gali, Gali, nos muestra, a un Cristo, que ante la incredulidad, Santo Tomás, demuestra la herida, de su costado, de que también, un carabachista, un carabachista, de los que rodean, a Carabacho, en sus cercanías de Roma, bueno, y luego tenemos, el napolitano, español mejor dicho, José Rivera, que desde Nápoles, también va a ser, un creador, del claro oscuro, por tanto, un pintor, del círculo de Carabacho, aquí tenemos, a las santas mujeres, a María Magdalena, y a la Virgen, a San Juan, con la deposición de Cristo, acompañado, de San Juan Evangelista, de la Virgen María, y de María Magdalena, este es, San Jerónimo, en su destierro, acompañado de la calavera, de Vanitas, es decir, Vanitas Vanitatis, la muerte te espera, aquí tenemos, al martirio, de San Bartolomé, que fue, ella, como ya sabéis, murió, siendo, es decir, que fue, desollado, es decir, le arrancaron, su piel, a trozos, y entonces fue, este fue el martirio, de San Bartolomé, todos estos cuadros, que estamos viendo, son todos de Rivera, lo cual, a veces, hace pensar en Carabacho, sin parar, estamos pensando, en las imágenes, maravillosas de Carabacho, y luego tenemos, un francés, quizá, el más tenebrista, de los franceses, y que debió conocer, también la obra, de Sarrafeni, y de Gentilechi, y realmente, este se relaciona, se relaciona muchísimo, con los tenebristas holandeses, de la escuela de Utrecht, en particular, con Horshors, yo creo que lo conocen, yo creo que se conocen, y que, de alguna manera, pintan juntos, porque, estas imágenes, de George Letour, con esta luz, centrada, que ilumina, al niño, Jesús y a la Virgen, que sale siempre, a través de una vela, la vela está detrás de la mano, de la que acompaña a la Virgen, es decir, una luz, una oscuridad, que una luz central ilumina, le llaman George, esto es característico, de George Letour, o estos jugadores de dados, también, con la luz de la, de la vela, que está iluminando, esta partida de dados, estos carabachistas, este carabachista francés, que también, nos genera, un bellísimo, claro oscuro, este también, el tramposo de las de diamantes, también, una luz, que sale del centro, de la composición, y que también, nos recuerda, la pintura de carabachos, bueno, ya hemos visto, el círculo cercano, o el círculo francés, y el círculo napolitano, que rodean, a carabachos, es decir, que carabachos, no tuvo alumnos, pero si tuvo seguidores, pero hay estos, que a mí me gustan muchísimo, y me gustaba mucho, enseñaroslo, para tener una influencia extraordinaria, en pintores como, de Wermer, entonces, son tres personajes, tres pintores, Endrin Terburgen, Gerard van Hostel, y Dirk van Baburen, los tres van a ser, vivir en Utrecht, los tres se desplazan, a Roma, los tres conocen, la obra, de Carabacho, ya muerto, y los tres, entran en relación directa, con los carabachistas, que en aquel momento, están circulando, por el mundo romano, el primero de ellos, Terburgen, es una, realmente fue amigo, de los Gentilechi, de Manfredi, de Sarrazeny, y puso los cimientos, del carabachismo neerlandés, que a mí me parece, la tercera opción, del barroco neerlandés, pues tenemos, el barroco de Amberes, luego el barroco de Holanda, el barroco de Holanda, de la escuela de Holanda, el de Rembrandt, y luego esta escuela, que tiene poco que ver, con la escuela de Rembrandt, que es muy, muy italiana, el carabachismo neerlandés, la temática es, pintura de género, pintura de género fundamentalmente, aunque también tiene retrato, y pintura religiosa, tienen todos ellos, un carácter muy psicológico, a mí me parecen, grandísimos pintores, los carabachistas de Utrecht, y además, de una gran fecundidad, por ejemplo, en el Louvre de París, hay salas enteras, de obra dedicada, a los carabachistas de Utrecht, bueno pues, su estilo, puede encontrarse, ya hemos dicho, en la obra, de Franz Hall, de Johannes Vermeer, es muy carabachista, es muy carabachista, y además, Rubén decía que él, escribió la obra de Therber Burger, como por encima, de todos los demás artistas de Utrecht, aquí tenemos el dúo, de 1628, aquí tenemos, este tocador de, de la, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo, bueno pues es igual, por tanto si lo sabéis, no sé decir el nombre, se me ha ido, bueno, este, tocando en un instrumento de cuerda, músicos, músicos, un tema muy, muy carabachista, un tema muy transportado, al norte, por los carabachistas de Utrecht, aquí tenemos a otro, otro músico, con estas mangas, que recuerdan mucho, a los colores de carabacho, las telas ya, holandesas, pero, realmente la figura, holandesa, pero, el claro oscuro, carabachista, maravillosas obras, alemanas, que recuerdan a carabacho, este es Baco, es que es una mujer, pero realmente, es un Baco, femenino, porque, la composición, es clarísima, está aludiendo, a las uvas, es decir, que es una alusión, muy clara, al rey Baco, pero, una apariencia de una mujer, entonces, uno se pregunta, que, será un Baco femenino, será un Baco, neerlandés, este me encanta a mí, porque este recuerda, al, a la obra de San Mateo, este es San Mateo, San Mateo, que está recogiendo dinero, porque es un, ya hemos dicho, que es un recaudador de impuestos, y aquí vemos a mano de Cristo, y lo está señalando, le está diciendo, Mateo, deja lo que estás haciendo, Mateo, abandona, tus cuentas, y sígueme, y él dice, yo, porque yo, porque él me has elegido a mí, si no tengo nada que ver con todo esto, y él, pues sí, te he elegido a ti, tú has sido elegido por mí, y entonces Mateo, abandona, sus trabajos, y sigue a Cristo, esta es una de las primeras escenas, de la Capilla Contarelli, de Roma, y esta es otra vez, la Incluibilidad de Santo Tomás, en la versión, holandesa, de los carabachistas, de Utrecht, maravilloso, esta es, ¿quién será este? San Sebastián, reseteado, con Santa Irene, pero está, desquitando del árbol, donde está batado, y curándole luego, sus heridas, y aquí tenemos, a una, a un, a Esaú, vendiendo a su hermano, con la primogenitura, a Isaac, es decir, está vendiendo la primogenitura, ¿para qué? para que, el abrimogénito, pero por un plato de lentejas, le vende a su hermano, la primogenitura, esto es muchísimo de Latour, es decir, el tema es distinto, pero lo que realmente estamos viendo, es una imagen, que recuerda mucho, a Latour, el carabachista francés, que utilizaba, la luz de la candela, para iluminar sus composiciones, esta es una anunciación, y aquí vemos al pobre Lázaro, y al rico pulón, maravillosa composición, donde la luz, ilumina al protagonista, de este evangelio, que es el pobre Lázaro, que está, con los perros, le lamen sus llagas, es un leproso, que no tiene para comer, en cambio ve como, en la casa de al lado, se está tirando la comida, y se está desperdiciando, dice, y el pobre Lázaro, le dice al rico pulón, dame lo que te sobra, otra vez, la negación de Pedro, en este caso, otra vez, una gran alusión, a Dios de Tur, una crucifixión, la Virgen de San Juan, bueno, el segundo va a ser, Gerard Van Costón, que le llaman Gerardo a la noche, porque, le llaman así, por dos motivos, el primero porque, es que decir, Van Hon Torst, es complicado, para los italianos, entonces, pues bueno, pues como pinta siempre, como pinturas nocturnas, pues le llaman Gerardo de la noche, y también le llaman así, porque realmente hace pinturas nocturnas, los dos motivos, la dificultad en nombrarlo, y la iconografía más nocturna de su obra, le dan este nombre, Gerardo de la noche, bueno, pues Gerardo de la noche, es también un carabachista flamenco, del siglo XVII, y hemos dicho que, el motivo es por la vela, o porque el difícil, y la dificultad, en llegar a, no sé su nombre, llega a Roma, un año después, de la muerte de Carabacho, luego no conoce tampoco a Carabacho, Gerardo de la noche, Gerardo de la noche, no lo conoce, fue a Londres, estuvo en Londres, fue uno de los más destacados, pintores de la escuela de Utrecht, y formó parte, de la acrofadía, de pintores de Utrecht, fue pintor, de los príncipes de Orange, y se caracterizó, por sus escenas nocturnas, este es un grabado, que se hizo de sí mismo, este es un retrato de Carlos I, de la familia Orange, este es un retrato también, de una dama de la familia Orange, fue el retratista, de esta noble familia, Isabel, la reina Isabel Stewart, también pintada por él, Federico Guillermo, y Luisa Enriqueta, de Nassau Orange, con un retrato de los dos, en el jardín, este es el príncipe, este es un bellísimo retrato, del príncipe de Nassau Orange, él fue un pintor, retratista, aunque ya hemos dicho, que pertenece a la escuela, de los Carvachitas de Utrecht, imagen de Orfeo, luego tiene este concierto, que a mí me gustó mucho, porque me recuerda muchísimo, a Rampantojo, de la Cámara de los Esposos, que vivimos en Italia, en Mantua, no es un trampantojo, es realmente una especie, de concierto, sobre una terraza, tomado desde abajo, pero a mí me recuerda, la obra de la Cámara de los Esposos, Manteña, que vivimos en la ciudad de Mantua, entonces me gusta ponerlo aquí, para que veáis, qué bellos, luz, porque aunque sea un cuadro claro, la luz de las caras, está muy bien contrastada, es decir, que el Carvachismo, también está presente, aquí más todavía, esta escena de, de fiesta, y de, de música, esta también, esta escena de teatro, también es muy Carvachista, Carvachistas de Utrecht, fantástico, a mí me parecen maravillosos, estos pintores, esta es como una especie de, esta es como una especie de Celestina, esta es la anciana, y la cahueta, esta cahueta, va a ser un tema, muy frecuente, muy frecuente, que ya hablábamos de él, cuando hablábamos de Vermeer, decíamos que este tema de, la cahueta, que es aquella, señora, que está poniendo contacto, a una joven bella, con un joven que le va, está dando su dinero, para requerir sus servicios, estas cahuetas de 1622, esta es una, una partida, de dados, y aquí tenemos, al soldador, también este es muy, este es muy, de, del tour, muy francés, donde aparece, el soldador, y la joven, que está, como, está en un soldador, que está encendiendo una vela, y está contemplando a la joven, contemplando, y algo más, y contemplando, este es un cuadro, costumbrista, es un dentista, que está saliendo la muera, de un pobre señor, aquí me imagino, que la anestesia, todavía no estaba clara, y es una, también una obra, pues se llaman, la noche, el Gerardo Letour, perdón, Gerardo Letour, porque son cuadros, nocturnos, el rey David, otra vez, el Sebastián, es una, una iconografía, muy repetida, el barroco, una, nacimiento, con la luz, también, central, nocturno, otra vez, este es muy bonito, me parece precioso, este es, San José, haciendo su trabajo, de carpintero, y el niño Jesús, que le está con la vela, iluminando, para que pueda seguir, trabajando por la noche, y dos ángeles, que acompañan la escena, este es el hijo pródigo, que ha vuelto, y entonces, le están recibiendo, con una gran alegría, y con una gran fiesta, porque ha sido, se fue, y ha vuelto, y este, maravilloso, este es Cristo, ante el sumo sacerdote, la luz de la vela, ilumina la estancia, y Cristo aparece, humilde, delante de, Anás, el sumo sacerdote, también, son grandes grabadores, como todos los pintores del norte, y aquí vemos, la muerte de San Pedro, y aquí vemos una, serenata, dos mujeres, interpretando música, un anciano, un joven, bueno, y el tercero ya, Dil, Van, Buren, Buren, quizá es de los tres, el menos, el menos fino, el más, el más, brusco, aquí tenemos un retrato, de Buren, y aquí tenemos una, una, una de sus grabados, de una deposición de Cristo, bueno, pues fue, quizá, también uno de los líderes, de la escuela carabachista de Utrecht, estuvo en Roma, entre el 12 y el 15, y, fue porque lo llamó, el cardenal borghese, el de la vía borghese, conoció a Manfredi, y está, muy relacionado a su estilo, con el de él, y con Manfredi, que es uno de los grandes carabachistas, de Roma, estableció una gran relación, bueno, pues, murió joven, víctima de la peste, y su reputación, cayó pronto, quizá debido a esto, a que su, a que su estilo, era un poco tosco, y era, quizá, fue, tuvo una menor personalidad, los otros carabachistas, y por eso, su imagen, desapareció, antes, esto, esto es, el San Pietro y Montorio, y lo he puesto, el templete, porque él pintó, un, en la iglesia, el San Pietro y Montorio, al lado, esta deposición de Cristo, a mí me parece, que tiene una calidad, media, pero bueno, realmente, pues, indica su paso por Roma, y su interés, por conocer la obra de Carabacho, compararla, la deposición, de, Baburen, con la deposición de Cristo, que se encuentra en el, perdón, de Carabacho, que se encuentra en los musos vaticanos, este está, en San Pietro y Montorio, y este está, en los musos vaticanos, realmente, pues, no tiene color la comparación, bueno, pues, también se influyó mucho, por Cristo, y aquí vemos un Cristo coronado de espinas, quizá este tiene, un movimiento más bello, tiene, por ejemplo, este escorzo del soldado, con el brillo de su corazo, y de su, de su gorro, es decir, que quizá es la violencia y el naturalismo de estas caras, quizá, en este caso, consigue una, remejanza mayor a la obra de Carabacho, este es, lo que os decía antes, la caridad cristiana, pintada por él, este sí que es, claramente, una copia, de la obra de misericordia, de Carabacho, el anciano, que está, prisionero, que ha sido atendido por su hija, que le está dando de comer, lo único que le puede dar, este es Pedro, este es San Francisco, pintado por Baburen, este es el joven, el viejo rey David, pintado por Baburen, un violinista, esta es, otra vez, lo que os he dicho antes, esto es la, la, la Celestina, la Alcahueta, el caballero, que está ofreciendo sus dineros, y este, ¿por qué lo he puesto? Porque este estuvo, en la, en la casa de, Bermer, en la casa de la suegra de Bermer, y él lo estuvo contemplando, durante muchos años, la obra de Baburen, entonces, la influencia de Baburen, en Bermer, es importante, la de todos los carabachistas, pero, de manera especial, la obra de Baburen, un músico, a mí este músico me gusta, me parece que tiene, una gran fuerza, la luz de su cara, y sus manos son, están muy bien elaboradas, este es un chico tocando la armónica, y esta es la historia, de Aquiles, y Patroclo, Aquiles, se ha negado ir a la guerra, porque, Agamenón, le ha robado a su novia, y dice, bueno, pues ya que quiere todo para él, pues que vaya a la guerra él, yo no voy más a la guerra, y entonces Patroclo, se viste con la armadura de Aquiles, y se lanza a la guerra, pero Héctor, lo mata, y cuando, Aquiles ve a su amigo, muerto, señala al cielo, y dice, ahora, es mi momento, voy a volver a la guerra de la Iliada, voy a volver a Troya, porque voy a vengar, la muerte de mi amigo, es el momento en el que Aquiles decide vengar la muerte de su amigo Patroclo, que ha sido matado por Héctor, el hijo de Priamo Yakuma, bueno, pues, yo os quería enseñar esto, para que veáis, que realmente la cahueta de Baburen, que está en el Museo de Valles Artes de Boston, era propiedad, no he dicho al vermer, de su suegra, y aparece en el concierto, en el concierto que se robó, del Museo de Boston, aquí lo vemos, está la cahueta de Baburen, que aparece, aquí lo vemos, en el concierto, de, eh, Wermer, aparece el cuadro de Baburen, por eso decimos que la influencia, de los carabachistas, en Huck, en Baburen, es muy grande, en los pintores de la escuela holandesa del barroco, es decir, que son pintores que marchan a Roma, y de Roma van a traer, esta gran influencia de Carabacho, muchas gracias. Gracias.